Estas veces están bonitas, comadre, ¿verdad? Aquí está la carne. Vamos con una señora que sube. Ahí va. ¿Quieres grabar? ¿Tú? ¿Tú? Agárralo. ¿Listo las tiendas? ¿Listo las tiendas? ¿Listo? ¿Puedo poner algo? Aquí está el pescado. ¿Ya no va a tomar lejos? ¿Es la luz? ¿Qué? ¿Verdad? ¿Olloc? ¿Qué? Mira, ves, allá es. es que no me acuerdo donde es que íbamos a donde tengan chorizo también si venimos de Guatemala no le la gustan verdad creo que a cuánto tienen chorizo me da me da cinco dólares me da cinco dólares No hay agua en el banquillo. Y tiene carne para asar Agarra ¿Está apagada? No está apagada Así, mira, mira, es así, mira, ¿sí? Así, mira, así, mira, así no agarra las líneas ¿Sí? Sí, exacto Oh, mira, aquí está chupo Sí, madre, está chupo Ah, es el agua Ah, es el agua ¿Y cuánto es el agua? Ah, gracias Vamos, ¿vas? ¿Tengo sed? ¿Tanto, no? Vamos Gracias ¿Vamos a ir donde ella dijo? No, gracias, así ¿Vamos a ir donde ella dijo? Dijo que en la esquina su hermana rendía Es decir ¿Vamos a ir? ¿Vamos a ir? Es agua ¿Vamos a ir? ¿Tú, Raba? Vamos O, ¿vale? No. No, 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 no. claro второй la hecha ¿Cómo estamos? Bueno, no, la hecha malada 1204002 con elDO y ¿Estás llorando? ¿Estás llorando? ¿Estás llorando? ¿Quieres agua? ¿Quieres agua? ¿Cómo? Ya tomo. ¡Mírame! ¿Tú ha metido licor? ¿A mí quieres que la humo? Ya vamos a regresar. ¡Mírame! 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 ¿Estás llorando? ¡Mírame! ¿Estás llorando algo? ¡Sani! ¡Sani! ¡Mírame! 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 Gracias.